Carlitos, hace rato ahorita que me terminaste de limpiar el calzado, por cierto que me quedaron muy bonitos, gracias Me comentas que ya casi no hay boleros, ¿cuántos boleros hay aproximadamente aquí en la plaza de Zamora? Ahorita vemos aproximadamente con unos 10 boleros, 8 boleros nomás, de 8 a 10 boleros En sus mejores tiempos, ¿cuántos boleros llegó a haber? Habían como 23, 24 Oye, ¿y a qué atribuyes tú que haya bajado el número de boleros? ¿La gente ya no viene a bolearse o qué? Porque los que estaban boleando ya no metieron a hijos y la tradición ya no está siguiendo, la tradición se está acabando ¿Y tú de dónde agarraste el oficio de ser bolero? Yo de mi... Pues el abuelito aquí estaba, mi papá, ya mi papá me dejó a mí y ya soy de los que están quedando Entonces, ¿tú cuántos años ya tienes aquí de bolero? 27 años ¿Y de aquí sale para la familia? Sí, pues de dónde vas ¿Y como cuántas boleadas te haces al día? ¿Los días más malitos? 7, 8 boleadas Ajá ¿De qué horas a qué horas? De las 8 a las 4 de la tarde Oye, ¿y los mejores días? No, pues unas 25, 30 boleadas Oye, no está tan mal, eh Ya 25, ya 20, ya está todo mal, eh Oye, Carlitos, si... Aparte tú de bolear el calzado, ¿qué más servicio aquí haces? Yo trabajé en la obra, trabajé en el campo, trabajé de pintor Haciendo pozos artesanos, destapando pozos de las casas Pero no es como aquí No, pues es que aquí te la paga, pues ya cocha Y luego, mira, aquí abajito, mira De los arros Oye, ¿y este puestecito que está bonito con la sobrita? ¿Ese hoy lo conseguiste? Eso nos la regaló el doctor Lugo Ajá El presidente de hace como 3, 2 generaciones para atrás Sí, sí, rector Se lo regaló el doctor ¿Juto con la silla? No Ah, sí, también la silla ¿También la silla? Sí, también la silla ¿A todos les dio? A todos Oh, qué bueno, eh Ya los presidentes de ahora ya nomás lo que hacen es cambiar el torno con su logotipo Sí, con lo del gobierno actual Sí ¿Como ahorita Carlitos? ¿Puedes llevar? Sí Vienen y le quitan el plástico Y le ponen su logotipo Se ve bonito, ¿no? Oye y... Llamo más la atención, ¿no? Sí, oye, ¿y cuál es la experiencia que tú recuperas de todo esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? No, o sea, aquí todo sigue igual como la canción Todo sigue igual No, es lo mismo Es lo mismo Algo que te haya llamado la atención al estar aquí en la plaza durante tantos años ¿Alguna experiencia que recuerdes? Aquí lo bonito es el pasadeo de las muchachas, ¿no? Y de los muchachos también Bueno, depende de quien lo vea, ¿no? Porque mira Ándale el gusto de cada quien, ¿verdad? Y más en estos tiempos, ¿no? O sea que lo más bonito es las muchachas No estás tan triste No estás tan triste Para alegrar si una pupila, ¿no? Ganamos el dinero del día Y está viendo la gente cuando... Ándale, mira nomás Mira, mira pues Oye, por esta plaza han desfilado personas muy importantes ¿Recuerdas alguna de ellas? Pues sí, como usted dice, muchas gentes, pero... Son tantas que ahorita pues no fuera... ¿No recuerdas? Que no estuviste aquí cuando vieron nuestro querido presidente, ¿eh? Sí, sí estuviste, Carlitos, sí estuviste Sí, aquí estuvo en la esquina Ahí estuvo en la esquina Ahí estuvo Y en unos días más va a venir la señora Claudia Chemba Yo creo que vamos a tener nueva presidenta Sí, lo que nos da gusto Sí, nos da gusto que vengan Que vengan, que visiten Zamora Oye... Sí, a visitar Zamora Oye, Carlitos, ¿y qué es lo que ofrece aquí Zamora aparte de las boleadas? ¿Qué hay aquí en Zamora que tú le recomiendas a la gente? Pues buena comida ¿Cómo qué? Pues... Aparte pues de la comida, los dulces, los dulces típicos de aquí Chongo, los dulces típicos Este... ¿Qué más? Un caldito de pescado Una birria ya, Silvestre Una birria No, varios, varios Hay varios Un caldito ya de Rull Del mercado Sí, sí Están buenos, ¿verdad Raúl? Sí Van a después un saludo a Raúl Saludo a Raúl Ándale Es bien tóxico, ¿verdad? Ya te digo Quiero mandar un saludo también al chato Que ya me reclamó Él es primo de Armando Quesada Director de Museo Vista Hermosa Salud chato Salud para nuestro amigo Armando Para su esposa Toñita Para el Prieto Para Paola y toda la comunidad ahí de Vista Hermosa Pero también para la gente aquí de Zamora Estoy boleándome aquí Aquí con mi compa el bolero Carlos Eloy Carlos Eloy Pura boleada Oye, ¿y si la haces? A ver, a ver cómo los dejaste Si puedes, Jardín No, pues sí A ver, a ver, a ver A ver Oye, si me los dejaste como nuevos Sí A ver, este otro Deja regresarlo A ver, a ver, Jardín Oye, mira Que vemos los dejaste Camilo Los dejaste como nuevos, Jardín Hombre, más que nuevos Ahí está amigos Saludos, un fuerte abrazo Aquí desde la plaza principal de Zamora Y yo me despido aquí de Nuestro amigo Carlitos Eloy Un fuerte abrazo Ya saben Estamos en el cotidiano 399 en el YouTube Y en el nano cotidiano en el Facebook Música, baile, tradiciones Charlas desde lo cotidiano Desde aquí Desde Zamora Oye, tenía razón Hay que venir más seguido aquí a Zamora, ¿eh? Yo creo que es lo más bonito aquí a Zamora, ¿no? Es de aquello que le viene Oh, yo creo que sí Yo creo que tiene razón Yo creo que tiene razón Sí Y échale otra Y otra Jefe Una boleadita Que se vengan a la boleada Y échale otra Y otra Es una más, queridos hermanos Ay, ay, ay Papaya de Celaya Aquí es de Zamora Tienes razón, mi amigo Carlitos La pura felicidad La pura chulada Irvan vaquiti Vénganse a la boleada Bien baratito Bien brilloso Y bien bonito Nuevos Carritos Los deja como nuevos Lo de hecho, carritos Sí o no Ey Adiós, mamacita Hermano Que Dios te cuide Que Dios te bendiga Y Muchas gracias Desde aquí El bolero El bolero de Rabel Ahí está Y grítales pues Vénganse a la boleada Vénganse a la boleada A ver, hija Vete a la boleada, chiquita Ahí está Sí Y se limpian A mí me lo limpia Mira que hueito Me los dejó Sí Bien bonitos Adiós Un fuerte abrazo Gracias Ahí está Ahí está Bolero Un fuerte abrazo